¿Se cumplen 25 años de la firma de los acuerdos de Esquipulas? ¿Se cumplen 25 años de que en esta porción del continente cambiáramos las armas por la paz? Que la guerra saliera de nuestros territorios y debemos celebrarlo, debemos celebrarlo porque qué diferente era la Centroamérica de los ochentas que la Centroamérica de hoy. Y estos acontecimientos tuve la suerte de vivirlos muy de cerca porque fui a la campaña política en el 85 con el promotor de esos acuerdos. Y le acompañé a Nicaragua, a El Salvador, a Esquipulas, donde como un Quijote solitario se ilusionaba con esas tesis reivindicadoras y persuadía a sus colegas presidentes centroamericanos que también hay que nombrar y reconocerles sus méritos. Vinicio Cerezo de Guatemala, José Napoleón Duarte de El Salvador, Daniel Ortega de Nicaragua, José Ascona Hoyos de Honduras y por supuesto Oscar Arias Sánchez de Costa Rica. Esto era una tesis atrevida, esta era una tesis de la que se hacía mofa, donde eran muy pocos los que creían, donde hubo una campaña de prensa descalificadora de esos esfuerzos. Pero el revolucionario insistía, el persistente no cesaba, el congruente se superaba la adversidad y el atrevido seguía soñando. ¿A quiénes beneficiaron? De aquel momento a 25 millones de centroamericanos, muchos de estos que vieron teñirse de sangre y sufrir a sus familiares, porque muchos tenían miembros de sus familias que habían muerto en las montañas. Hoy, 45 millones de centroamericanos, 25 millones de los cuales no vivieron esos momentos, tenemos que recordar lo que hoy es una extraordinaria efemérides. ¿Por qué? Porque había un contexto internacional muy complicado, la parte central de la Guerra Fría, donde ni la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ni los Estados Unidos cesaban en su intento dominante en todas las latitudes. gobernaba en Estados Unidos Ronald Reagan con una visión imperialista y de resolver o dirimir los problemas de Centroamérica por la vía militar. Pero el militarismo tuvo que ceder ante el plan de paz y las estrategias de guerra ante los argumentos del expresidente Arias. Así es que hoy que celebramos los 25 años de esa extraordinaria gesta democratizante y pacificadora, tenemos que decir, para recoger uno de sus logros, que en Salvador gobierna hoy la izquierda, la izquierda que estaba en las montañas, la izquierda que perdía a sus miembros en la guerra. Y hoy Mauricio Funes, por la vía democrática, es el presidente de esa hermana república. Por esa misma vía llegó a la presidencia de Nicaragua y ya por segunda vez Daniel Ortega, que podemos estar de acuerdo, no con sus ideas, pero que ha llegado por las urnas, por la vía democrática, tenemos como demócratas que reconocerlo. Las armas no silenciaron el plan de paz, el plan de paz sí silenció a las armas, señor presidente. El evangelio en su sabiduría dice, Bienaventurados los pacificadores, hoy que hacemos este pequeño reconocimiento a los presidentes de la época y a Don Oscar Arias como promotor de ese plan de paz, nos sumamos a una propuesta que existe y ya está en la corriente legislativa para declarar todos los 7 de agosto el Día de la Paz firme y duradera. Muchísimas gracias, señor presidente.